Música Seguimos aquí en la Feria Juniana, estamos ahorita en Suya Park, vamos a ver que es lo que tienen, que tipo de entretenimiento tiene Suya Park para nosotros, estoy con Kaylee, Kaylee como esta? Bien, gracias Cuéntenme Kaylee, que es, cual es el atractivo que tienen ustedes aquí en Suya Park? Tenemos los juegos de tiro al blanco, la pesca y juego de canicas El juego de canicas, cuéntenme un poquito que es lo que, de que se trata el juego? El juego de canicas es de enchutar cada canica en un hoyo, el hoyo tiene un número, después el número se suma, el total es un peluche Ok, entonces se va, por cada canica, cuantas canicas le dan a uno? Seis Seis canicas, se hace una sumatoria total y esa sumatoria tiene el valor por un peluche Si, si Ok, y con la pesca, como, como, cuáles son los premios que tienen? En la pesca, abajo del pez hay un número, el número que salga, el número que salga es un peluche de aqueos Un peluche de, a ver, de cuáles me dio? De aqueos, de todos los que están ahí Si, de todos los que están ahí Ajá, o sea que es al azar, o sea, puede ser, puede ser un peluche pequeño o un peluche grande Si, cualquiera Y con el tiro al blanco entonces se ganan ya las pelotitas Si, los juguetes Los diferentes juguetes que tienen por acá Si Y cuanto cuesta, por ejemplo, el tiro al blanco? El tiro al blanco son tres tiros por veinte Tres tiros por veinte lempiras Si Y la pesca? Treinta Treinta lempiras Al igual que Y a un, a un intento nada más Si, a un intento Treinta lempiras, un intento, bueno Yo creo que si no ha de ser tan complicado Ya me voy a poner a jugar por ahí yo Y las canicas son también treinta lempiras Treinta lempiras Y son seis canicas Si, seis canicas Y a ver si entras A la suerte Todo el mundo gana aquí en Zoya Park Así que ya sabe usted si quiere venir a disfrutar de las atracciones que tienen aquí en Zoya Park Tiene que venir aquí al Campo Agas Para que pueda usted llevarse cualquiera de estos premios que tienen Porque si está interesante el juego de las canicas Ya vamos a ver si me pongo a pescar para ver si puedo pescar un poquito A ver si me recuerdo y me remoto a mi infancia cuando vivía en Aceima Cuando se estáняcho en la parte de a veces cuando vivía en la noche ¡Surrumbia! 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 Gracias por ver el video.